¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, espero que se encuentren muy bien, ya saben dónde ustedes se encuentren y hoy les quiero mostrar unos muñecos que me encantan es de la marca Funko Pop pero este es muy especial porque es de mis películas favoritas de Walt Disney y yo sé que muchos de ustedes también porque crecieron con esta época, película de Hércules así que vamos a ver estos increíbles muñecos a todos estos grandes personajes que de verdad me encanta cada uno de ellos ¿Me acompañan a verlos? Y aquí están estos increíbles muñecos de la marca Funko los muñecos Pop de la película Hércules Vean, aquí tenemos a Hércules a su novia Megara Aquí tenemos a Hércules pero en bebé Baby Hércules Ay, qué padre está, está súper bonito ¿Ya vieron qué bonito está? La parte tiene su rayo y que le hace su papá Acá abajo tenemos a Baby Pegasus Pegaso cuando es bebé también Está súper padre este Me gustó mucho Y por acá que creo que este es uno de mis de mis figuras favoritas de esta edición de Hércules Hércules y Pegasus y Pegasus y Pegasus Se ve increíblemente padre ¿Ya vieron? Este sí y dije wow desde que lo vi anunciado en internet dije sí lo quiero tener y pues aquí está Hércules y Pegasus Pegaso y por acá tenemos al villano de la historia Hades su cara es como de abuelito como de abuelita como de abuelita malvada como de entre bruja y señor ya muy grande Hades y por acá tenemos a Phil que es el que entrena a Hércules a Tontules como ven chicos están la verdad súper padres la parte de atrás de sus cajas pues bueno son todas iguales solo que trae al personaje obviamente que viene en cada caja Megara Hércules y aquí están todos y todas son iguales o sea no hay gran diferencia solo que cambia el monito que trae ah bueno y la caja de Hércules con Pegaso pues es más grande porque la figura es mucho más grande Adish y pues nada vamos a abrirlo porque de verdad abrirlos porque están súper bonitos todos ellos aquí tenemos a Hércules que se ve increíble súper bien hecho bonito ya saben súper fuerte enseñando el bíceps está padre este Hércules ¿no? trae bueno pues el atuendo ¿qué les puedo decir yo chicos? el atuendo los las son como guaraches guaraches no son sandalias el cabello está muy padre este Hércules y acá atrás vemos que tiene su capita de color azul allá está Hércules y por aquí tenemos a la increíble y sexy Megara 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 es uno de los personajes más sexys en mi punto de vista y de los que más me gustan o sea Megara es mi novia de verdad se me hace muy bonita Megara lo que me gusta de ella es su actitud ¿no? del personaje pero vaya la figura está muy bien hecha el cabello los labios sandalias y es de toda esta línea la única que trae base los demás no usan no sé por qué aquí está su pues su chongo y ahí está Megara por acá tenemos a esta belleza esta cosita que es Hércules cuando era bebé mi pequeño mi niño Hércules y trae el rayo el rayo que le da su papá su papi Zeus y la medalla la medalla de los dioses se me hace súper bonito muy tierno de verdad dije qué bonito qué bueno qué bonito y qué bueno que lo sacaron en esta versión a Hércules eso me gustó bastante su cabello rubio 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 y esos hojas aquí abajo tenemos a Phil que es el entrenador de Hércules y no sólo de Hércules sino entrenó a otros héroes y aquí está este señor que me cae bien pero es medio gruñón con sus pezuñas pezuñotas sus cuernos y así como en en pose de que él manda acá tenemos al villano al villano de esta historia que es Hades está súper bonito Hades de verdad y el cabello no sé si alcancen a notarlo pero es como transparente y está muy bien hecho este Hades y aparte de su sonrisa no muy macabra súper malévolos de Hades y el atuendo está muy bonito vean tus colmillotes y de este lado tenemos a Pegaso cuando era bebé Baby Pegaso vean qué bonito es un caballito y aparte ya vieron ahí trae sus alitas allá por allá me encanta me encanta me encanta Hades digo Pegaso y todos para qué les digo que no si como ven chicos están súper bonitos no estos personajes de Hércules la parte de atrás de estos personajes muñecos tenemos a Hércules que les digo la capita azul su cabello su bandita en la cabeza a Megara en pose y su coleta ya se cayó Baby Pegaso pero no importa vean está súper bonita Megara de hecho creo que fue también una de los que más me gustó de estos personajes y por acá tenemos a Hércules cuando era bebé y su pañal ya vieron su pañal y ya porque anda encoradito y sus chinos y era rubio rubio de bebé era rubio rubio y pues ya de grande con el pelo naranja a lo mejor es porque le quitaron los poderes yo creo que es eso más bien es eso Hades me encantó esto estos estos toques de de su ropa está súper bonito y el cabello se ve genial su flama si parece una flama y Pegaso cuando era bebé sus alitas están súper padres y su rabito azul o sea neta wow con estos muñequitos y por acá abajo la parte atrás de Phil este ser humano bueno criatura media rara media freak ahí está aparte estaba como ponchado ¿o no? está muy bonito sus orejas todo bien con él y por último tenemos esta increíble belleza que es de mis figuras favoritas de esta edición de Hércules de Funko pop vean que padre se ve Hércules y Pegaso Pegaso ya pues grande ¿verdad? ya no es un bebé vean que bonito se ve aparte trae base y esto está genial las alas y aparte también Hércules trae acá por acá vean su espada eso me gustó me encanta me encanta de verdad como se ve este Hércules o sea si es de ahí les voy voy volando le damos la vuelta en cámara lenta para que lo vean lo apre 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 aquí está la espada de Hércules de Her el rabo de Pegaso y está súper bonito o sea qué bueno que Funko ya se había tardado en sacarlos pero qué bueno que ya lo sacó o sea de verdad qué padre y vaya por lo que ves que está sacando un buen de cosas no sólo de Disney sino de otras películas otros personajes superhéroes etcétera 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 o sea sí está súper padre y esta es mi figura favorita como ven chicos les late o no les late tanto a mí sí mucho y aquí tenemos a todos los personajes de la película Hércules mi favorito mi figura favorita fue Hércules con Pegaso como ya se los dije me súper encantó o sea de verdad wow Megara también amo a Megara se me hace súper bonita muy sexy Ades también está increíble Baby Pegasus está genial no súper tierno no realmente nunca me hubiera imaginado que los sacaran cuando eran bebés pero pues sí aquí están estos increíbles personajes de la película Hércules Hércules obviamente pues es mi favorito también Phil y el bebé Hércules está increíblemente bonito súper tierno o sea más que miren ya ve hasta se cayó más que Hades digo que el bebé Pegaso no o sea sí dije wow qué padre quiero al al Baby Pegasus ¿cómo ven chicos les gusta o no no les gustó tanto estos muñecos de la película Hércules a mí ya saben que me súper mega encantaron así oigan como vieron estos increíbles y hermosos personajes de la película Hércules estos dos en especial bueno tres son o fueron mis figuras favoritas de esta edición de Funko la verdad amo me encanta esta película cuando me enteré sé que Funko iba a sacar estos personajes a la venta dije no manches los tengo que tener absolutamente todos porque Hércules de verdad es una de mis películas favoritas de toda la vida o sea he visto todas las de Disney bueno casi todas las de Disney y esta de pequeño cuando salió la veía bueno día tarde noche madrugada y no me cansaba de verla todavía no existían los DVDs y mucho menos el Blu-ray así que era de casete de cinta hasta que les digo la veía la veía la veía cada rato y obviamente la película pues chafió valió así que me compraban y me compraban otra y por eso amo tanto Hércules porque wow de verdad es una de mis películas favoritas ya sé que lo he repetido hasta el cansancio pero es la verdad y bueno volviendo el tema a estos muñecos están muy bien hechos están geniales mis favoritos fueron estos sobre todo esta edición de Hércules con Pegaso me encantó dije se ve wow se ve increíble aparte la base es transparente si da la pinta la pinta perdón de que está volando y eso me gustó mucho y Megara es uno de mis personajes favoritos de Walt Disney y por eso la amo es mi novia Megara o sea yo tengo a Megara varias muñequitas de que estoy viendo aquí no es de plástico no sé qué era parece alcancía pero no 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 es es una muñeca tengo una en porcelana tengo una la de Disney si ya vieron mi video de colección de muñecas Disney ahí sale Megara entonces por eso amo a esta increíble Megara y sobre todo su actitud su actitud de yo soy súper sexy muy inteligente y hago lo que yo quiero cuando yo quiero eso es lo que me gusta de Megara y Hércules bueno pues el fortachón y Pegaso me encanta Pegaso porque se ve increíblemente bien por eso me gusta esta película chicos como vieron tengo a todos los personajes bueno a todos los que sacaron excepto dos que son la versión Chase que es este ¿cómo se llama? Hades y ah Hércules que son los que brillan en la oscuridad la verdad esos no me los compré porque yo tengo Chase y no veo ninguna diferencia en la versión normal a la Chase así que por eso no los tengo pero son igualitos son idénticos solo que se supone que brillan en la oscuridad si ustedes lo tienen igual y si medio brilla pero así que ay guau que resplendor la verdad de luz no por eso no los tengo pero pues si tengo a todos y mi figura favorita de esta edición de Funko fue esta y esta y los bebés las versiones de bebé de Hércules y Pegaso la verdad es que si no tienen madre se ven súper bonitos muy coquetos la verdad es que si son cositas bonitas Hades Hades también se ve súper padre y Phil pues también se ve bien no la verdad es que si se ve bien que me hubiera gustado si ya sacaron a todos estos personajes pues me hubiera gustado que sacaran a las musas se acuerdan de las musas las que cantan en la película por lo menos tres oigan ya yo de perinche y al papá a Zeus y a la mamá también hubiera estado increíble que los sacaran o sea a los dioses que más también no sé a los estos ayudantes de Hades a Pánico y ¿cómo se llama el otro? ay bueno me recuerdan aquí en los comentarios pero a esos dos faltaron también la verdad es que con estos muñecos si vale mucho la pena tener si a ustedes les gustan las cosas de Disney y esta película deben de tenerlos y sobre todo la la marca los muñecos Funko Pop también vale mucho la pena tenerlos de verdad Funko se ha sacado ahora sí un 10 porque antes sacaba como tres personajes y ya y ahora ya está sacando como cinco seis y eso me gusta mucho ahora de Funko bueno chicos y chicas hermosas y hermosos espero que les haya gustado este video ya saben si les gustó por favor compártanlo denle like y no olviden suscribirse a este canal espero sus comentarios aquí abajito que les parecieron estas increíbles figuras de la película Hercules de Disney también que me sigan en mis otras redes sociales como Twitter Eduardo Vela Instagram soy Eddie Vela Facebook Eduardo Vela Actor es una página también comenten cuál fue su figura favorita de esta edición de Hercules les mando muchos saludos besos y abrazos y recuerden que nos vemos la próxima chau 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 ¡Gracias!